hola como están bienvenido una vez más al canal de claudio hoy estoy en mi trabajo y decidí grabarles una receta de cómo preparar un pastel en licuadora porque muchas personas que me dicen que no tienen batidora o que se les hace difícil este tener los utensilios que normalmente muestran muchas personas cuando buscan tutoriales de cómo hacer un postre que tienen esas batidoras súper bellas súper grande bueno hoy yo te traigo esta receta de cómo hacer un pastel en licuadora súper fácil queda súper esponjoso no te vas a no vas a creer lo esponjoso que queda este pastel de verdad que de todos los pasteles que he hecho en este año este es uno de los más esponjosos y lo tenía reservado para ustedes así que sigue acá conmigo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver todos todos mis vídeos suscríbete corre la voz es totalmente gratis y bueno sigue acá viendo el vídeo bye hola cómo están hoy les voy a enseñar a hacer un pastel en licuadora disculpen el desastre pero quería que vieran todo lo que vamos a utilizar vamos a utilizar tres huevos de igual manera todos los ingredientes lo voy a dejar en la cajita de descripción que está en la parte de abajo del título del vídeo vamos a utilizar azúcar yo utilizo azúcar blanca pero pueden utilizar azúcar morena si quieren en este caso estamos utilizando una taza de azúcar blanca esto lo vamos a licuar por aproximadamente dos minutos yo siempre utilizo aceite de aceite de girasol pero ustedes pueden utilizar el aceite de su preferencia no es obligatorio que utilicen aceite de girasol si tienen aceite de canola aceite de oliva también lo pueden utilizar y es totalmente válido vamos a licuar estos ingredientes por alrededor de 2 a 3 minutos en la velocidad que ustedes quieran lo que vamos a buscar es que el azúcar quede lo más disuelta posible y no quede granulada este pastel es súper esponjoso ya van a ver cómo queda el resultado final la verdad que a mí me gustó bastante el resultado aquí estoy tratando de ver en qué velocidad lo colocó y bueno vamos a continuar que ya esté bien mezclada el azúcar el aceite y los huevos le vamos a agregar el polvo de hornear yo le voy a agregar leche pero si ustedes no tienen leche pueden agregarle jugo pueden agregarle agua normalmente yo siempre recomiendo que le agreguen agua a las personas que están en venezuela y no tienen leche así que no hay problema en que le agreguen en que le agreguen agua porque le vamos a agregar fíjense vainilla y le vamos a agregar limón yo lo voy a exprimir un limoncito para que le dé un toque rico y cítrico al pastel si no les gusta el limón pueden obviar el limón o si le gusta más la ralladura del limón también le pueden agregar la ralladura del limón en este caso yo le estoy agregando el zumo del limón y vamos a volver a mezclar por un minuto aproximadamente es muy importante que se fijen que la mezcla se vea un poco blanquita o un poco clara que está todo bien mezclado vamos a comenzar a agregar el harina de trigo y lo vamos a incorporar por parte yo lo agrego en tres partes pero hago toques como para que ella vaya integrando y voy parando para no activar le el gluten a la harina de trigo y me quede mi mezcla hermosada yo agrego cierro y voy agregando por parte la harina de trigo lo hago en tres partes fíjense que le doy un toque otro toque y otro toque y esta es la última parte que le agrego de harina de trigo es muy importante que si quieren que este pastel le que es súper esponjoso también pueden utilizar el harina de trigo que les enseñó a hacer en el canal que es el que hay flor que es una harina más ligera con la ayuda de una espátula pueden limpiar las paredes de la licuadora para ayudarse a quitar los como los residuos que tiene de harina de trigo y no les quede grumosa la preparación de igual manera queda súper ligera y súper súper rica de verdad que cuando las hagan les va a encantar y no van a parar de hacerla porque nada más van a ensuciar un solo utensilio y es la licuadora el molde que yo utilizo para mis recetas es un molde de 16 centímetros de diámetros ahí le doy el último toque y listo Acá tengo el molde ya enharinado es un molde de 16 centímetros de diámetro y lo que va a hacer es agregar toda la mezcla ahí yo normalmente horneo todas mis preparaciones a 150 grados centígrados o la mayoría de ellas la horneo a esa temperatura porque me gusta porque quedan los pasteles como más estables y si crecen en forma de montaña no quedan como un volcán así que se están desbordando quedan como con una barriguita sencilla bonita y como como que agradable no queda como agrietada en la parte superior de igual manera ya van a ver cómo va a quedar este pastel que yo sé que a muchos les va a encantar fíjense hasta donde lo llené y ya van a ver todo todo lo que creció este pastel y lo esponjoso que es su miga de verdad que de todas las recetas que he hecho en el transcurso del año esta es una de mis favoritas miren cómo se ve el pastel en el horno miren todo lo que ha subido de verdad bastante 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 y miren qué bonito se ve ese acá lo acabo de sacar no lo va a cortar ahorita lo va a dejar reposar para cortarlo mañana y mostrarle la amiga y cómo queda por dentro pero a simple vista se ve que es un bizcocho o un pastel súper súper esponjoso finalmente así se ve fíjense ya aquí son las seis de la mañana y yo me estoy levantando para que ustedes puedan ver cómo queda este delicioso pastel y su miga miren pareciera que lo que se hemos hecho con batidora nada que envidiar así que si tienen licuadora pueden sacarle provecho y hacer unos deliciosos pasteles en menos de cinco minutos fíjense qué lindo quedó y el color y todo me encantó